Sí, estamos desde la semana anterior, si no me equivoco, ya trabajando a full con todo lo que tiene que ver con las tarifarias para el año que viene. Así que nos hemos organizado muy bien. Ahora que hemos podido completar también el equipo de la Secretaría de Hacienda, hemos hecho una reunión general para hablar, digamos, todos los lineamientos generales de lo que va a ser la tarifaria. Y bueno, hay líneas de trabajo. Y ahora se está trabajando el equipo de la Secretaría de Hacienda trabajando con cada secretaría en particular. Lógicamente todas las áreas que tienen que ver con algún tema de recaudación, o de tarifaria. Y así que, bueno, es lindo trabajo, se está viendo item por item, se está reformulando algunas cuestiones. Bueno, apuntando a lograr el objetivo, digamos, que se planteó en la primera reunión, que es nosotros tenemos en la situación económica que estamos y ante el requerimiento también de parte de la provincia de mejorar la calidad de nosotros, de nuestra recaudación. Lógicamente hay que trabajar mucho para lograr algunos puntos en concreto que nos lleven a funcionar el año que viene con no tantos problemas, sino que seamos un poco más sustentables con fondos propios, sobre todo que, digamos, todo lo que es tasas e impuestos cobrados por el municipio va destinado al funcionamiento del municipio. Entonces, bueno, hoy estamos pasando algunos altibajos con algunas cosas que hemos tenido que restringir en el uso y en la compra. Y bueno, la idea es que el año que viene nosotros podamos tener o proyectar en el año un cierto monto por X por mes que nos permita justamente un funcionamiento mejor de todas las áreas. ¿Se está pensando en otorgar aumentos a distintos impuestos, por ejemplo? Y generalmente uno, los impuestos o las tasas aumentan de acuerdo también a la realidad. O sea, no es que se va a aumentar en forma desmesurada, como para decir, bueno, no, no, viste. Lo que se hace es un estudio de cada punto. Hay algunos, por ejemplo, que no se aumentan hace mucho, hace 3, 4 años, o sea que están totalmente fuera de la realidad. Y hay otras cosas que se van cambiando para hacerlos, digamos, más eficientes. Pero generalmente la base que se usa es, bueno, el acuerdo más o menos a las proyecciones de diferentes índices de inflación y ese tipo de cosas, de costos de vida y demás cuestiones, por lo menos un 20 o 25% generalmente se aumentan los impuestos y las tasas. Eso es, digamos, lo básico. De ahí hay que revisar algunas cuestiones puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de áreas que tienen un costo-beneficio, sacar el costo-beneficio de áreas complicadas que son para la municipalidad muy difíciles de sostener con el tema de, por ejemplo, te digo, el natatorio. Es un lugar que a nosotros nos interesa mantener, que es un lugar que la gente utiliza mucho, pero bueno, tiene que tener una tarifa o un uso más cercano a la realidad. O sea, uno no pretende tampoco que hay áreas que van a dar ganancia, porque la municipalidad no busca ganar dinero de esto, sino por lo menos que sea un poco más sustentable, que no dé tanto déficit y que esto se tiene que sostener con algo real, digamos, con algo que sea, como se dice, lógico. Sí, vender servicios por parte de la municipalidad no significa pérdida para ellos. Claro, el tema es ese, o sea, que sea un servicio que esté al alcance de la gente, pero que sea un servicio también que esté realmente acorde también a la realidad, ¿no es cierto? Así que bueno, eso más o menos es el laburo que se está haciendo y la verdad que hay mucha, la gente está comprometida, los diferentes responsables de las áreas y se está trabajando mucho para también llegar a término con el presentar, digamos, esto en el mes de noviembre, tenemos el plazo más o menos establecido nosotros a mediados de noviembre para allá mandar todo al Consejo Liberante para que el Consejo Liberante lo pueda analizar con tiempo y bueno, ya para diciembre ya tener, si Dios quiere, sancionado tanto la tarifaria, la patente automotor y el presupuesto del año que viene.